El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, informó que el gobierno del estado destinará 30 millones de pesos para la reconstrucción del camino de Santa Rosa-Shahay, localidad afectada por las lluvias de este viernes en San Juan del Río. El gobernador atendió las necesidades de los habitantes e informó que la SEI habilitará un camino alterno para comunicar a esta localidad sanjuanense. Hoy hay un problema de infraestructura a arreglar pronto porque se ha quedado incomunicada Santa Rosa-Shahay. SEI va a ser un camino alterno, en días lo tendremos listo para que tenga fluidez la comunidad y el lunes mismo van a empezar a hacer el puente que nos va a salir en 30 millones de pesos, comentó. Destacó que diversas dependencias como DIF estatal y municipal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Protección Civil, la Comisión Estatal de Aguas, entre otras, se encuentran trabajando en las zonas afectadas por las lluvias. Vamos a trabajar de manera conjunta, aquí es donde se tiene que ver la solidaridad del gobierno estatal con el municipal en favor de la población, mencionó.